Estos muchachos, la base de la selección es la ambición deportiva. Talento, claro, pero ahí viene otro asunto. Si usted imagínese esta selección con otro entrenador, y Gustavo Alfaro no todo ha sido la panacea del acierto, cuidado, porque se equivocó convocando a los trotones, a los patacones, que tenían mucho aliento en el país y que la gente quería que los convoque. Y finalmente no los convocó más y tuvo un filtro, tuvo un filtro, gente que le vino a dañar el vestuario. Entonces los pechos fríos no están en esta selección. Ayer nos dimos cuenta, no solamente ayer, sino todos los partidos ante Brasil, que nadie se achicó, nadie hay pecho frío, papá, no hay frío en el pecho. Pero esos que venían porque dicen yo tengo derechos adquiridos en la selección y necesito ser titular, y me voy hablando mal del técnico si no me pone. Esa gente no está más. Alfaro, que es inteligente y maneja mucha psicología, sabe que la plantilla de Ecuador no es extensa, pero están los mejores. Y los que quieren o los que tienen ambición deportiva, para darle el salto cualitativo, no el cuantitativo, porque todavía estamos en el cuantitativo de cantidad, hemos sumado tantos puntos y la expectativa, pero no nos llegan a credencial del oficial. Dios se acordó de nosotros en esta, porque se nos cruzó un técnico que químicamente tiene mucho que ver con los jugadores. Es como anillo al dedo. Es fácil. Lo que dice el técnico, ayer me daba cuenta de las instrucciones que daba, nadie le renegaba porque hay algunos que hacen así, no, yo juego mi propio partido. Muchos fueron al sacrificio continuo, pero todos querían salir de crack. Que el gol que llegó fue una desatención, que ese ya es otro plano, otra historia, que si podemos analizarlo sería fantástico. Que Valera cuando ingresó, nos comenzó a mover de un lado al otro a la defensa. Y fue el complemento de Advínculo, y Carrillo pasó a ser enganche, porque tenían un trotón y lento como Peña, que no generaba nada. A Flores se lo descuidó en el segundo palo, cosa que no puede volver a ocurrir, porque por ahí siempre nos hacen goles. Pero esa es otra historia. La historia emotiva, lo que le gusta al pueblo, ese sentimiento de luchar por los colores del escudo, este hombre tiene mucho que ver. Y todavía sigo en el porcentaje, 40% para el técnico, si clasificamos, que yo creo que ya estamos en la Copa del Mundo, pero oficialmente todavía no, y el 60% para estos jugadores, que son obedientes, y que son militantes de una idea entrenada, y eso se llama equipo, señores. No gente que viene a molestar y a romper el vestuario, esto se llama equipo. Y ojo, con esto termino. Alfaro no cometió el error de muchos técnicos, de algunas elecciones que están en padecimiento, porque siguen pensando en el pasado. Dice, estos son históricos, estos son leyendas, hay que respetar. No, el fútbol se conjugue en tiempo presente. Punto final.